Sí, al final era lo más importante. Queríamos acabar bien la temporada, cerrar esta etapa que ha sido un poco difícil cuando ha habido partidos en los que no han salido las cosas y muy contento de poder ayudar al equipo a que fuese un poco más tranquilo el partido, aunque a veces se vuelve loco porque todos los rivales son muy buenos, te lo ponen muy difícil todos, entonces solo dar las gracias a los compañeros porque también me han ayudado a poder asistir al equipo y nada más. Ha sido quizás un gran reflejo de lo que ha sido toda la temporada de este partido, que parecía que podíamos golear, que hemos goleado, pero también ha habido momentos que parecía que debemos demasiado frágil. Claro, al final yo creo que es una cosa que tiene nuestro modelo de juego muy agresivo, muy siempre de ir hacia adelante, muy de... al principio, o sea, era una idea que empezábamos desde ya el año pasado, el equipo muy arriba, con las líneas juntas, siempre personas hombre con hombre, a duelo, entonces yo creo que eso nos hace un equipo muy ofensivo, en el que podemos tener muchas oportunidades y claro, ha habido partidos en los que tenemos muchas oportunidades, pero también podemos dejar que los otros equipos nos generen otras oportunidades, entonces ya depende del día que pueda tener la persona que dispara o que chuta puerta y entonces siempre yo creo que vamos a ver partidos con muchos goles. ¿Ha habido muchas despedidas en el estudio? Me he emocionado, Juan Pablo me ha dejado entrever que no va a continuar, como en principio no se ha emocionado, ¿ha habido muchas despedidas? Sinceramente no, he salido, he aplaudido a la afición, he ido a saludarla y no me he enterado de gran cosa, todavía no he entrado al vestuario, entonces no tengo mucha idea de la gente qué planes tiene, no sabía nada del míster ni de lo de Iván. A nivel personal, ¿qué planes tienes tú? El equipo parece que lo de la vez está hecho, no sé si se puede decir o no, pero en el Deportivo me vas a continuar, ¿qué mensaje dejarías a la afición y a ti? Bueno, lo único que puedo decir es que sigan animando como lo hacen, que ellos son el pilar fundamental de este equipo, que se ve reflejado cada vez que viene la gente y nos anima afuera, tanto como en casa, con las 2.000 personas que vienen, 3.000, ya sea haga frío, calor, nieve, al final todo esto es por ellos, al final corremos mucho más y se siente mucho más si la afición está con nosotros, y yo creo que es eso, que sigan animando, que sigan apoyando al equipo, porque yo creo que ellos solos son los que van a hacer que este equipo se ponga otra vez en segunda división. ¿Cuándo viste es por tu lugar en estas salas de transacensadas, que vas a crecer tanto como futbolista? Hombre, no me pongo metas, entonces yo pienso que voy a dar lo máximo de mí, este año ha sido este mi máximo porque no ha habido más partidos, yo pienso que si hubiera habido más hubiésemos incluso ahora mismo con estas sensaciones que tenemos hubiésemos conseguido más cosas, pero pienso que tengo que dar lo máximo, esta temporada ha sido una nueva temporada, se empieza desde cero ya sea con los 5 goles que llevaba del año pasado, pero cuando vine aquí no tenía ningún tipo de expectativa, solo quería dar mi máximo y mejorar al final, que es lo más importante, y tratar de ayudar al equipo y dejar un poco de huella. ¿Cómo le ha cambiado a Morcillo la etapa aquí en Guadalajara? ¿Qué diferencias hay entre el Morcillo que llegó aquí al Depor y el que en principio se marcha después de este partido? Bueno, al final yo creo que vine siendo un niño, y eso siempre lo he hablado con mis compañeros, vine con esa humildad que yo creo que sigo manteniendo, pero como esa pequeña falta del contacto, del juego hombre con hombre, de los choques, de los duelos, esa picardía que al final hay que ser un poco molesto, hay que saber cuándo apretar, dónde apretar, pero no sé, yo he madurado a nivel de juego, pero lo que me ha servido también es para darme cuenta que el fútbol mueve mucha gente, y que hay mucha gente que también puede estar pendiente de ti, que no somos tampoco superestrellas, aunque te lo hagan sentir luego cuando vas a aplaudir, pero que también hay que tener los pies en el suelo, y siempre hacer lo máximo por nuestros compañeros y por la gente que viene. ¿Qué lugar va a ocupar Guadalajara en tu corazoncito a partir de ahora? Hombre, muy importante, ya está sellado, o sea, está marcado de por vida, al final el cariño que me ha transmitido la gente nunca lo había vivido, no sé si eso es igual en otros lados, por las cosas que me dicen mis compañeros, está claro que no, entonces yo creo que esto va a ser, va a marcar mucho mi vida y va a servir para mucho en un futuro.